¡Hienas! ¡Odio a las hienas! ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? ¡Carnada! ¡Buena idea! ¡Oye! Por favor Timon, hay que distraerlos de alguna forma ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará, tú ya lo verás Solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí De tocino Yo, yo, yo Es un cerdo Yo, yo, yo ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasó?